Muchísimo, porque me permite darle a conocer el plan de gobierno, que ya tiene un avance del 10%, no es un proyecto, ya es una realidad. Y yo creo que al momento de que lo estamos presentando, estamos hablando de proyectos reales, vamos, que van a tener un efecto muy positivo en la comunidad. Y la sociedad civil, sin partido, simplemente nos han hecho exposición de su opinión favorable al proyecto que lo envía, y sobre todo que en esta reunión vi muchos empresarios, comerciantes, que entienden lo que es el tema de la economía. Y esto es fundamental para reactivar el dinero y el circulante económico en la ciudad. Ok, muchas gracias. Gracias. Señor, pues realmente es una gran noticia lo que acaba de decir de Sedato, que se cometió un delito, que se desviaron recursos para arreglar vivienda, arreglar edificios, arreglar Infonavit, y que esos recursos se desviaron. Donde realmente hoy, en una conferencia, en un desayuno, a la sociedad pidió su apoyo para pedir justicia social. No es una protesta, es pedir justicia social. Es correcto, mira, eso se entregó en tiempo y forma, oportunamente. Y si el delegado, a nivel federal, les están diciendo que es responsabilidad del delegado, pero tal vez es responsabilidad del delegado y de Sedato federal, lo tiene que resolver. Eso se presentó de forma oportuna. Y entonces es necesario que estemos en el respaldo total de la ciudadanía para que esos recursos que se metieron, que son 9 millones de comunidades habitacional, lleguen para la reparación de los edificios que se hicieron con toda anticipación, con todo el protocolo que nos ha pedido la Secretaría de Sedato, y no están cumpliendo con esa reglamentación. Pues es algo muy importante y esperemos que la justicia llegue en una causa justa de un trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados. Es correcto. Y que esa Cámara de Diputados se consiguió sus recursos y fueron desviados, y ahí es justicia social. Es correcto. Entonces esperemos que este día martes haya una solución entre lunes y martes positiva y que de esto no pase a más. Esperemos que no pase a más. Y qué pena que se tengan que hacer acciones como esta, porque no cumplen los funcionarios con su obligación. Gracias, señor. Usted está llevando, espero que a la gente le gustó el plan de la autosal, usted está presentando actualmente. ¿Qué tiempo se llevó para llevar todo este tipo de...? Dos años tengo preparando el programa. Tenemos dos años de estudios, dos años de estar haciendo la investigación económica del municipio, la investigación económica del Estado, en reuniones con una serie de profesionales que nos han permitido en la Secretaría de Economía a nivel federal y la Secretaría de Economía aquí local, del municipio y también del Estado, en donde hemos recibido sus opiniones, y también en mesas de trabajo con otros estados de la República, donde hemos podido recabar información de cómo han generado la activación económica, y con estudios de América Latina para poder determinar cuál es el proyecto que vamos a desarrollar. En base a eso se hace. Víctor Jorrín ha subido mucho ya de escala en el ámbito de la gente, pero en esos 20 días que quedan, vamos a meter todo el fondo del Estado para poder... Seguimos con toda la actividad y la energía, y acompañado con Cristian, que va como diputado local, nos ha apoyado muchísimo en los recorridos, en la movilización, en el conocimiento y difusión del programa, lo cual yo le agradezco mucho y lo felicito por el trabajo que ha estado haciendo, y vamos a continuar con mucho entusiasmo, no solamente en lo que es el trabajo de un distrito, sino que tenemos que trabajar todo Acapulco, o sea, nosotros estamos para todo Acapulco. Sí, y por último, el mensaje de la ciudadanía, donde no se espanten por las votaciones, como tú lo dijiste hace un rato. Sí, no, mira, son estrategias que a veces utilizan algunos partidos que ya se sienten perdedores, y que utilizan una estrategia para tratar de ganar. Las votaciones se van a llevar a cabo con toda la normalidad, y solamente surgen algunos rumores y cosas para espantar a la gente. No tengan miedo, la votación se tiene que dar, y vayan temprano a votar. Muchas gracias. Señor.